Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Como ya sabéis, durante el mes de febrero celebramos un concurso de diseño de camisetas para celebrar los 10.000 suscriptores del canal de MagiBlogTK. Aún no hemos llegado, pero quería hacer esto con mucho tiempo porque quería hacer unas celebraciones acordes a la importancia del evento. Así que, actualmente, más o menos creo que rondamos los 9.100 suscriptores, lo cual significa que durante este mes de marzo se alcanzarán los 10.000 y haré una celebración que, bueno, ya anunciaré. Haremos un torneo, una fiesta, digamos, en un sitio físico aquí en Madrid. Ya os comentaré datos más adelante, ¿de acuerdo? Porque, bueno, yo creo que no lo haremos durante marzo, será ya más bien en abril. De hecho, incluso a lo mejor hasta lo retraso y luego coincidir con las presentaciones de Icorea. Pero esos son detalles que os comentaré los próximos días porque este, ya digo, es un proceso que por eso quería llevarlo con tiempo, para hacerlo bien poco a poco. Y, bueno, ¿esto de dónde viene? Viene de esto. Hace unos meses, Manuel Velázquez me mandó un diseño, que es el que tenéis en pantalla ahora mismo, ¿vale? Que estáis viéndolo ahí. Me mandó un dibujo súper chulo y dije, ah, pues mira, perfecto, muchísimas gracias. Le he utilizado el logo del canal, lo he utilizado en todas las partes del canal, y he hecho camisetas con él. Como estáis viendo que muchos de vosotros tenéis estas camisetas que lanzamos una tirada limitada hace ya unos meses. De esto ha pasado tiempo y mucha gente quiere camiseta del canal, pero no las he hecho, así que ha llegado el momento de hacerlas. Hicimos un concurso durante febrero para elegir los diseños más bonitos, más chulos, para hacer estas dos nuevas, esta nueva camiseta, que al final van a ser dos, ya he hecho el spoiler, aunque ya lo sabéis si habéis visto el vídeo previo. Bueno, el vídeo previo que fue hace unas semanas. Y, bueno, he recibido un montón de diseños, muchísimas, muchísimas gracias a todos por haberlos enviado, pero tenía que elegir únicamente cuatro para que hagamos ahora una votación final de cuál de esos cuatro va a ser la camiseta oficial conmemorativa de los 10.000 suscriptores de MagiBloTecam. Así que muchas gracias a todos los que habéis enviado vuestros dibujos. Eran todos chulísimos, me han encantado todos, muy bonitos todos. Pero, claro, no podía poner una encuesta con tropecientos dibujos. Tenía que elegir unos poquitos, yo, y ahora ya sois vosotros los que elegís quién va a ganar. Hay cuatro dibujos, de acuerdo, cuatro bocetos que van a aparecer a continuación, después de esta imagen van a ir saliendo, ahora los digo, y con premios. Dije, no puedo pedirle a la gente que trabaje gratis y no les den ni siquiera un premio ni nada. Entonces, el ganador, el ganador se lleva primero el honor de hacer el dibujo de la camiseta conmemorativa de los 10.000 suscriptores. Esto va a durar 10 días, esta votación, por cierto, estamos exactamente ahora mismo a día 2 de marzo. Va a durar hasta el día 12 de marzo, el día 12 de marzo a las 12 de la noche se acabó la votación y en ese momento habrá un ganador, ¿vale? Y ese ganador, además de ese honor, como estaba comentando, se va a llevar también dos Rest in Peace Foil que tengo por aquí, ¿vale? Así que, mira qué bien, ¿no? O sea, y dije, joder, tanto trabajo, tanta gente, y dije, bueno, venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer un segundo premio y el segundo diseño, el segundo diseño más votado por vosotros. Por cierto, debajo del vídeo, en la descripción, antes de continuar, debajo de este vídeo en la descripción, os dejo el enlace a la pestaña de Comunidad que es justo donde se va a realizar esa votación, ¿de acuerdo? Así que pincháis justo debajo de aquí, vais a la pestaña de Comunidad y votáis uno de los cuatro dibujos. Los cuatro dibujos los vais a ver aquí a continuación el nombre de cada artista, ¿vale? Así que simplemente vais a la pestaña de Comunidad, de todas maneras os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción, ¿vale? Va a ser súper fácil, votáis, ¿no? Y el segundo, dije, venga, pues el segundo también y hacemos una equipación secundaria, ¿no? O sea, la segunda equipación de los 10.000 suscriptores y dije, venga, el segundo también que se lo ha currado, ¿no? Y el segundo premio se va a llevar, esta ni la tengo abierta, una de los deseos foil de la presentación de Trono del Drain es la que me salió a mí, la tengo aquí. No sé cuánto vale, o sea, yo quería dar un premio que tuviese algún valor económico. La verdad que no sé cuánto vale, pero sé que algo valdrá, pero es una carta que se juega. Esta carta tampoco está mal, un Zotsis Foil y un Stony Silence Foil, ¿vale? Son cartas que ya digo, a lo mejor muchas de ellas nos interesan porque a la mayoría de vosotros, quiero decir, porque no son de estándar y aquí, lógicamente, en este canal casi todos somos jugadores de Magic Arena, además ni siquiera físico, solo digital, pero bueno, tienen su valor económico y al menos el recuerdo, ¿no? Venga, y ya me he enrollado suficiente, así que vamos a por el tema de los dibujos que participan en esta parte final, en esta recta final del concurso, ¿vale? Comenzamos con el dibujo de Danmiatan, que nos envía este cabezón, porque salgo yo ahí en todo el medio, que está muy bien porque, bueno, pone el nombre del canal, tiene referencias a Magic, los símbolos de maná de Magic, salgo yo ahí súper sonriente y súper guapo, ¿qué más se puede pedir, no? O sea, muy sencilla, muy sencilla, pero pensando en una cosa, Danmiatan ha sido muy listo, sabe que la camiseta posiblemente sea simple en cuanto a colores, porque no quiero hacer una camiseta que valga 25 euros, quiero hacer una camiseta que sea barata, y que sea barata quiere decir menos colores, entonces ha sido muy listo, ya he enviado un diseño muy sencillo, pero que pega bien y elegante, ¿no? Que sabe que está bien. No me gusta que salga yo ahí tan de primer plano, porque no soy tan ególatra, pero bueno, me parece que es de los cuatro mejores que he recibido por su sencillez, claridad y la buena idea que ha tenido. Digo, ha puesto el nombre, el nombre del canal, ha puesto los símbolos de Magic y me ha puesto a mí, digo, pues ya perfecto el canal, ¿no? O sea, vamos a ver, siguiente. Joaquín Moreno, esta me encanta, esta me encanta. También ha dado el clavo, ¿no, Joaquín Moreno? Pues saca los cascos, saca Doraemon, y bueno, me saca a mí tan vestido de espacial o algo así. Bueno, el caso es que me ha gustado mucho, me hizo mucha, mucha, mucha gracia, y Joaquín Moreno, pues, segundo dibujo que participa en el concurso. Continuamos. Pablo Jiménez, mira, otro dibujo sencillo, sencillo, pero directo. Pone el número 10.000, que es el único que lo ha puesto, de hecho, de todos los que he recibido. Sale una carta de Magic. Por cierto, sale la corona de Oco. Esto es un buen detalle, ¿no? Los simbolitos de Magic, el nombre del canal, etcétera, etcétera. Pues bueno, otra cuestión que se ve, ¿no? Que se ve que ha pensado, dicho, a dar un clavo y, mira, salen los cascos, salgo yo ahí jugando, tal. Pues mira, pues otro dibujo que me ha gustado bastante también y está entre los cuatro mejores que he recibido. Y luego, por último, el cuarto y último, Toby Artist, por cierto, que tiene, Toby Artist, ¿vale? Que tiene Instagram, por cierto, me lo mandó y lo publicó en Instagram. Así ya todo el mundo lo pudo ver en el mundo. Bueno, pues aquí está una carta de Magic que se llama Rey de los Drugos, en la cual salgo yo ahí sentado en un trono. Lo mismo de antes. Es que generalmente la gente que al final ha entrado aquí en la recta final podéis ver que es que han dado en el clavo porque han puesto... Lo único que le falta es que no ha puesto Magic, los tecappers. Yo creo que no importa, ¿no? Salgo yo, salen los símbolos de Magic, sale Doraemon, sale un trono. O sea, me ha puesto aquí con mogollón de abdominales y de músculos, ¿sabes? Muy bien. Y un 10-10 además, ¿no? Así que, bueno, estos son los cuatro bocetos, ¿vale? Vamos a repetirlos otra vez. Debajo del vídeo, en la descripción, hasta el 12 de marzo se puede votar. Luego bloquearé ese post de las votaciones. Hasta el 12 de marzo, a las 12 de la noche se puede votar uno de los cuatro dibujantes, ¿vale? El ganador será la camiseta oficial de los 10.000 suscriptores. Y el segundo, pues será la segunda equipación, ¿vale? Haremos dos equipaciones, dos camisetas. Ya veré cómo lo hago, ¿vale? Cuando acabe la votación os diré el sistema y todo eso para comprar la camiseta, ¿de acuerdo? Intentaré que sea lo más barata posible. Y ya digo, primero, bueno, Toby Artist, bueno, que lo hemos mostrado el último, pero ahora lo hemos mostrado el primero porque vamos a ir hacia arriba otra vez. Toby Artist, con este diseño tan chulo, fue de los primeritos que recibí. Que recibí y me encantó, me pareció increíble. Fue el primer, claro, se me caían el alma a los pies. O sea, por eso, una lagrimita con todos ellos, ¿no? El siguiente, tenemos a Pablo Jiménez, con este dibujo. El siguiente, Joaquín Moreno. Lo digo porque en la encuesta va a poner el nombre del artista, ¿vale? Por eso estoy insistiendo tanto con el tema del nombre, ¿no? El siguiente, Dan Niatán, ¿vale? Estos son los cuatro dibujos participantes en el concurso de la camiseta de los 10.000 suscriptores. Y bueno, pues aquí terminamos con el tema del concurso. Tengo muchos planes para estos próximos meses. El primero es la fiesta. Fiesta en sitio físico aquí en Madrid que haremos de los 10.000 suscriptores. Lo segundo, la presentación de Ikoria, que también la quiero hacer. Supongo que la intentaremos hacer en Generación X de Coslada, como hicimos la presentación de Teros. Tenemos un sitio que podemos decir que es nuestro, que nos ceden para hacer nuestros torneos y nuestros eventos, lo cual es increíble. Yo creo que muy poca gente puede decir que tiene un canal, pero que le ceden un sitio para organizar fiestas físicas en un sitio. Y eventos, digamos. Luego, tenemos en julio, finales de junio, la presentación de Jumpstart, que la quiero hacer también, porque de Jumpstart va a ser la caña. Y durante julio, la presentación de M21, que también la quiero hacer, ¿no? O sea, que un montón de cosas que tenemos físicas presenciales para conocernos durante los próximos meses y que van a ser increíbles, ¿no? Y bueno, y estos últimos días... De hecho, ayer fue el primer día que no publico en meses, porque he estado muy malo esta semana y ya lo sabéis la semana pasada. Y no he podido publicar. Grabé algunos vídeos durante la semana para ir dejando contenido diario y tal, pero ya al final, ayer, ya dije, tengo que descansar. Descansé, he dormido 12 horas y estoy como una rosa. Estoy fresquísimo. Así que, bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por todo vuestro apoyo, a todos los que les mandan vuestros dibujos. Os pido a todos, por favor, que os paséis por el enlace que está en la descripción, que va a la pestaña de comunidad aquí del canal. Si vais al canal, hay una pestañita que pone comunidad. Allí votáis, ¿vale? Pero en el enlace os lleva directo. Podéis botar uno de estos cuatro dibujos y el ganado se llevará premios y el honor de hacer la camiseta de la biblioteca. Bueno, como digo, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.